Mírame cuando regreso a tus besos Siempre en el sol Siénteme en tu mirada En tu espejo El reflejo Me levanto Voy buscando Tu fuego intenso Que me ha dado Ese aire En cada sueño ¿Con quién vivo? Viajando en la intimidad El vacío aquí No se quiera sin ti En toda esta ansiedad Me intentó vencer Pero encontré Mi lugar perfecto en ti Mírame cuando regreso a tus besos Siempre en el sol Siénteme en tu mirada En tu espejo El reflejo El reflejo El reflejo en tu esposo El reflejo en tu esposo El reflejo en tu esposo El vacío en tu esposo El vacío aquí No se llena El reflejo en tu esposo El reflejo en tu esposo Me intentó Me intentó vencer Pero encontré Mi lugar perfecto en ti Viajando en tu esposo Mi lugar perfecto en tu esposo Mi lugar perfecto en tu esposo Viajando en la intimidad Viajando en tu esposo 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 Gracias.